buenos días hoy te voy a mostrar cómo grabar el sonido en samsung galaxy m31s para hacerlo tenemos que encontrar y abrir la aplicación grabadora de voz permitimos a todo porque la usamos por primera vez y ahora para empezar la grabación hay que pulsar al botón rojo os recomiendo esperar un segundito y ahora la grabación se ha empezado podemos pausar la grabación pulsando al botón que está en el medio también podemos volver a grabar pulsando otra vez al botón rojo y si alguien decide que la grabación ya está lista se puede acabar podemos pulsar al pausar o también en el mismo momento pulsar aquí a la derecha para guardar la grabación cambiamos el nombre y aquí tenemos nuestra grabación en la lista rojo os recomiendo esperar un segundito sí y bueno y es todo muchísimas gracias por ver el vídeo